Cuando el gobierno estadounidense del presidente Joe Biden anunció que no aceptaría a más migrantes nicaragüenses que llegaran a la frontera sur de este país, miles de ellos se quedaron varados en México cuando intentaban transitar rumbo hacia Estados Unidos. La administración Biden presentó el programa conocido como Parol Humanitario, como una opción regular y segura para quienes necesitan llegar a Estados Unidos para vivir y trabajar temporalmente, incluyendo a las personas que ya estaban en tránsito cuando entró en vigencia esta medida. Sin embargo, los mecanismos tardíos de la aplicación en línea de este programa para las personas varadas en México ha agravado sus condiciones de vulnerabilidad. Y para analizar la situación de los migrantes, nos comunicamos en México con Blanca Lomeli, directora de la Sociedad Hebrea de Ayuda al Inmigrante, quien se encuentra en la ciudad de Tijuana fronteriza con Estados Unidos. Blanca, muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. ¿Qué impacto ha tenido el cierre de la frontera de Estados Unidos al masivo flujo de migrantes nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos que estaban llegando en las últimas semanas? Bueno, pues el impacto lo estamos viendo, como bien mencionas, en un aumento de flujo. Una mayor cantidad de personas que están llegando a la frontera, que están haciendo solicitudes de información a nuestro personal, con mucha desesperación, con mucha esperanza también, con muchas ansias de poder calificar para los nuevos requisitos que se están pidiendo. Estamos viendo albergues saturados, albergues que normalmente operan en las diferentes ciudades de la frontera y también nuestras oficinas y nuestro personal. Luego que entró en vigencia el programa del parol humanitario y la solicitud de asilo a través de la aplicación web CBP One, muchos migrantes han reclamado fallas en este sistema de solicitudes de citas para ingresar por puertos de entrada habilitados. ¿Cuáles han sido los mayores problemas o contratiempos? Desde que tienen tal vez teléfonos que no están actualizados o que no tienen la capacidad de tener una actualización que pide la aplicación. O sea, necesitan tener cierta capacidad para poder descargar una versión actualizada. Otras problemas de cómo registran los diferentes pasos, asegurar que cuando se toman la fotografía la iluminación es adecuada, asegurar que no sé qué es exactamente, pero un elemento que les permite geolocalizar donde están haciendo esa solicitud porque nada más se les permite a personas que están, digamos, del centro del país hacia arriba. Quienes están en el sur, en otros países no pueden entrar a registrarse. Hay personas que no tienen acceso a internet y esto le requiere mucho, mucho tiempo. Hay personas que no tienen acceso a electricidad incluso, dependiendo también del idioma. Por ejemplo, no estaba hasta hace poco las instrucciones en criol, solamente en inglés, español y francés. Y hay veces ya cuando han solventado todos estos pasos, al llegar a la frontera los agentes del CBP no siempre encuentran los datos de la persona, ¿no? A pesar de que les emite, el sistema les emite una cita con fecha de dónde presentarse. ¿Y qué está pasando cuando la gente llega a estas citas? ¿Conocen ustedes información o datos sobre quiénes o cuántos han sido aprobados o deportados? No, no tengo la información, no tenemos la información de cuántos, pero sí sabemos que pues hay personas a las que les está, les está funcionando, se han podido presentarse y cruzan la frontera y ya se encuentran en Estados Unidos. Digo, además de los retos que mencioné antes, también obviamente está el hecho de que el sistema está muy saturado. Las citas se abren a las seis de la mañana y hay veces para las seis, perdón, a las siete de la mañana y hay veces a las siete, tres, ya no hay ninguna cita disponible. Hay muchas dudas de las personas sobre el tema de los esponsos y etcétera, ¿no? Entonces, esa es parte del trabajo que hemos estado haciendo para tratar de ayudar a orientar a las personas. ¿Han recibido ustedes la asistencia de nicaragüenses, de migrantes nicaragüenses para pedir asesoría, consultoría? ¿Existe algún tipo de perfil del migrante para recibir este tipo de asilo que usted estaba mencionando? Pues no un perfil en particular, pero sí hemos recibido ciudadanos de estos países, ¿no? De Nicaragua, de Venezuela, de Cuba y de Haití. Ahorita, en estos días, en estas semanas, es la mayor parte del tiempo de orientación que nuestros abogados y paralegales llevan a cabo es para orientar a las personas sobre este tema. Blanca, y frente a estos desafíos que usted mencionaba, también los problemas y contratiempos que se han presentado, ¿qué papel están jugando las organizaciones de apoyo a los migrantes en este proceso? Todo el mundo está haciendo lo mejor posible por apoyar, por ayudar a que las personas tengan el acceso a las oportunidades que se les presentan. O sea, no son muchas, no se encuentran siempre, son bastante limitadas. Pero para las pocas, para quienes funciona, la verdad es que todo el mundo está haciendo lo mejor que puede. Tengo que decir también que en este mismo contexto hay muchas otras personas que están buscando sacar ventaja económica, o sea, cometer fraude, cobrar a las personas por algo que no deberían de cobrarles y, en fin, en general, abusar de una situación de vulnerabilidad. Eso también sucede. Y frente a esas situaciones y condiciones de vulnerabilidad, ¿qué alternativas tienen los migrantes nicaragüenses, cubanos, haitianos, venezolanos, a quienes les nieguen el ingreso a Estados Unidos o que en este momento están varados sin la posibilidad de acceder a la tecnología para poder aplicar a las citas para solicitud de asilo o, en este caso, del parol humanitario? No, pues, desgraciadamente, si no tienen la oportunidad de utilizar la aplicación o si no pueden, no califican, las posibilidades ahorita son bastante limitadas, ¿no? Si no, si no nulas por, como sabemos, ¿no? O sea, una de las bondades de estas medidas es que permite a ciertas personas que califican poder iniciar procesos de solicitud de asilo, o sea, de poder tener la oportunidad de empezar un proceso, pero para quienes no califican, las puertas están cerradas y hay muy poco que se puede hacer. En esos términos, las personas con desesperación, pues, muchas veces arriesgan su vida y sus recursos para buscar alternativas que no son seguras, que son de bastante riesgo y que, pues, no son convenientes para ellos. ¿Cuáles son sus consejos para aquellos migrantes nicaragüenses que se encuentran en esa situación? Nosotros no podemos aconsejarles que hagan o que no hagan. Lo que hacemos es darles la información relevante y actualizada. Les podemos hablar de los riesgos, de las oportunidades que puedan tener y nuestro papel es darle la información necesaria para que ellos y ellas tomen decisiones. Sí tratamos de hacer bastante difusión de riesgos, de la desinformación. Nuestras redes sociales están siempre en campaña en contra de la desinformación y rumores porque es desinformación que pone en riesgo la vida de las personas o la seguridad de las personas, pero a final de cuentas es una decisión que tiene que tomar cada persona, cada familia por sí misma. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.